Esa es una niña que ahorita le hace falta el oxígeno, ella le da el diálisis. Baja, entonces aún no la puede estabilizar usted. Bajémosla entonces. Cuidado mi amor, cuidado. Que baje la muchacha. Que baje. Hoy si la lleva a la traslada de una vez. Y una vez a Roosevelt, ahorita sin pensarlo. Ahí yo. Ahí está, allá estaban como que no, así. De una vez, ahorita se llevaban la ambulancia. Eso también, no sé. Hay una luz encendida allá. Págamelo a este grande, por favor. Eso. Ahí está. Voy a ir aquí al carro, por favor. Fíjale aquí al carro. ¿Vas a cerrar acá? Ajá. Ahí, ahí dale. No, aquí. Ahí, ahí. No, está abierto. No. Ahí está abierto. Ah, sí. Ok. Entramos entonces a ver qué pasa entonces. Vamos. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Quién tiene la llave de aquí? ¿Quién tiene la llave de aquí? ¿Quién tiene la llave de aquí? Ahora usted... Con esa enfermedad ya ahorita, la voy a empezar a molestar. ¿Molestó a molestar por? Porque son una vez por semana. Esta pasan tres veces por semana. Esta pasan martes, jueves, sábado. Ya hoy son los días que no lo están dejando ya. Con eso le calma un poquito, ¿verdad? En el hospital. Porque yo le explique a la muchacha de la edad que tenía. Cómo estaba. Entonces lo que me dijo ella es que hay un lugar de pediatría ahí. Que tiene... Aparte del hospital, hay un lugar así de... Especialmente. Solo para ella. Porque ella trabaja ahí. No es en la emergencia donde uno va al hospital. Que hay otra emergencia del... Del lado de atrás. Son áreas renales se llama. Áreas renales. Ahí meterlo. Ahí seguro que lo van a definir. Porque ella trabaja ahí. Sí, ¿quién está viendo? No. Está en la... Está en la... No. Es un área de jade. Es donde hay solo. Para aquí. No. No. Solo. Solo. Aquí. No. 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 Ahí.